Muy bien, bienvenidos, ¿cómo están? Un placer estar con ustedes nuevamente, salvando vidas. Gracias por elegirnos en el horario que les toque. Cuando hablo de esta manera digo, aquí en Paraguay tenemos un horario, en Nueva York otro horario, en Centroamérica otro horario, así que bienvenidos, gracias por elegir ver un programa que ayuda a tener los valores siempre en casa. Tratamos de salvar vidas, tratamos de aconsejar a los padres, a las personas adultas también. Dicen que los adolescentes ya no ven televisión, están todo el día en las redes sociales, pero muchos adolescentes nos escriben. Tenemos la página de Salvando Vidas Paraguay, donde cada momento ellos nos escriben, nos cuentan su historia. Muchos de ellos también piden ayuda y nosotros le estamos llamando. Así que no se crean todos que los adolescentes no ven televisión y están todo el día con el celular. Hoy vamos a hablar de un tema importante, la educación en manos de todos. Educación en manos de todos. No es solo la responsabilidad de los docentes la educación. Es de casa, los padres, con los docentes, con todas las organizaciones. Algunos le dejan la educación directamente al profesor o tampoco el profesor le puede dejar a los padres, aunque los padres son los primeros responsables. Somos un equipo. Entre todos podemos ayudar. Ahí está metido también la iglesia, tanto católica, evangélica, el pastor, el país, todos juntos ayudando, ayudando para poder poner la educación en manos de todos. Así que realmente hoy tenemos un programa muy, pero muy interesante. Así que vamos al video intro sobre el tema de hoy. Educación en manos de todos. En este programa hablaremos sobre la importancia que tiene la buena relación entre la familia y la escuela, puesto que ambos tienen un objetivo común que es el del desarrollo global y armónico de los niños y niñas. Y por tanto debe ser una tarea compartida de manera que se facilite la consecución de este objetivo principal. Hoy en día las escuelas y los padres reclaman este apoyo y la colaboración mutua, pero es difícil de realizar en la práctica, puesto que existen horarios contrapuestos que dificultan el tener tiempo y además no siempre los padres están dispuestos, o al contrario, los docentes no siempre están abiertos a esta colaboración. Cuando hablamos de participación en la escuela, no solo se refiere a las citaciones de las entrevistas al padre o encargado, sino a las actividades que se propongan a participar en el consejo escolar y las asociaciones o comisiones de madres y padres, y que exista una relación de confianza y ayuda entre los padres y los profesores. Hoy trataremos este tema. Muy bien, qué importante este video informativo, este video intro del programa. La educación, compromiso de todos, en manos de todos, profesores, padres, la otra vez hablábamos con los profesores y nos decían, cada vez que convocamos a los padres a una reunión, brillan por su ausencia. Así directo. Los padres ni saben lo que sucede muchas veces en la institución. Estamos en un problema, ¿eh? Y le estamos cargando al docente responsabilidades que no le corresponden muchas veces. Y el docente termina realmente estresado, desanimado, porque el docente, acuérdense que también es papá, también es mamá, tiene su familia, tiene que atender 50, no solo 50. Los que enseñan turno mañana y tarde pueden llegar a tener casi 100 alumnos. Todos, reunión de padres, terminan con un estrés y los padres ni completan los cuadernos, ni atienden las notas. Mis respetos a todos los profesores y pido disculpas a los padres que sí asisten a las reuniones, que sí están metidos en la educación de sus hijos. Así que hoy vamos a debatir sobre estos temas con todo el equipo, el plantel que tenemos aquí en Salvando Vidas. Pedro, ¿cómo estás? Hola, Juan Cruz. Un gusto en saludarte a vos, a toda la teleaudiencia. Efectivamente, hace semanas atrás estuvimos en una capacitación a docentes y unos docentes decían estos temas podrían tocarlo con los padres, por favor, porque así como los docentes nos estamos capacitando en temas de problemáticas juveniles, muchas veces el problema radica en casa. Pero, sin embargo, otra docente sale y dice, pero ¿cómo hacemos para que vengan los padres? ¿Cómo hacemos para que papá y mamá asistan a una escuela de padres? Entonces, una problemática que se genera y que se da justamente por eso estamos tratando este tema. Muy bien, gracias, Pedro. Bienvenido. También Juan Chávez, el capellán, que está en contacto siempre con la gente, con los docentes, con los padres de familia también en ocasiones. ¿Qué tal, Juan Chávez? Bienvenido. ¿Cómo estás, Juan Cruz? Y aquí muy contento de una nueva jornada de Salvando Vidas. Y bueno, qué lindo este lema de la educación en manos de todos. Y yo quiero dirigirme a las iglesias, Juan. A ver. Y quiero abogar también a favor del docente, porque más allá de la capacitación que pueda tener un docente, el docente necesita una contención. Y esa contención puede encontrar en la iglesia de la fe que ellos estén desarrollando. Claro, porque el docente realmente, si se le hace un test, ¿cómo está el docente? Está saturado, estresado. Llega a su casa, el alumno que quiere también es dormir. 50 problemas en el día. ¿Qué 50? ¿100? ¿Qué 100? Son los 100 alumnos más todos los padres otra vez que vienen para quejarse, sí. Si hay algo, ahí sí. Por eso dicen, nunca entre en un grupo de WhatsApp de padres, dice. Que el profesor no esté ahí o si no va a terminar herido. ¿Verdad, Loida? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Juan Cruz? Un saludo especial también para la teleaudiencia. Y como bien están diciendo los compañeros, la educación, responsabilidad de todos. ¿Verdad? Están en las manos de todos, no solamente del docente. Realmente un tema muy importante, porque como bien dijiste, Juan Cruz, los docentes también necesitan de contención y de apoyo, porque ellos suelen llamar y decir, ya no sé qué hacer. Todo está en mi mano, tengo que hacer de papá, de mamá, de abuela. O sea, que toda la carga está sobre ellos. Entonces, le invito a los padres, por favor, que se suben, escuchen todos los comentarios que vamos a estar haciendo. Por eso la docencia es una vocación, no una profesión nomás por plata. Porque si es por plata, yo les aseguro que el docente dejaría nomás ya, porque 100 problemas todos los días, por tantos 20, 25, 30 años de servicio, realmente no es negocio, ¿verdad? Uno termina con problemas de corazón, algunos se enferman, caen en estrés. Por eso el docente que realmente es docente es una vocación. ¿Verdad, María Sol? Bienvenida. Ella es docente, por eso le paso para que hable un poquitito. Hola, Juan. Así mismo como decís, ¿verdad? Ser docente debe ser una vocación, porque muchas veces los maestros están atormentados con tantos problemas. Así como decías, no son solo los niños, son las familias. Y yo puedo hablar por los docentes, porque yo también soy docente y muchos años he trabajado en aula, ¿verdad? Y bueno, y así mismo como enviamos los avisos, así mismo vienen al otro día. Muchas veces lo que pone, vuelve también al otro día. Y los padres, muchas veces las mochilas no revisan, no ven las tareas. Realmente es difícil la labor del docente. ¿Por qué? Porque a veces los padres no apoyan. Me decía una directora, la escuela a veces parece un depósito, porque los niños vienen, le dejan y le buscan a la tarde, porque a veces ellos comen, meriendan, ahí pasan todo el día. Ahí es la segunda familia. La familia nos está apoyando en esta gran labor que tienen que tener todos, ¿verdad? No, realmente es un compromiso de todos. Ahora, qué importante es la capacitación para el docente. Nosotros tenemos un proyecto donde capacitamos al docente, le brindamos una ayuda más. Todo el día están ellos en capacitaciones, preparándose. Pero, ¿de qué sirve, Pedro, si cuando ellos quieren poner en práctica lo que aprendieron, los padres están ausentes? Porque hay, ejemplo, tema abuso sexual o tema bullying. No es solo el docente, necesita tener un equipo y el equipo son los padres. Efectivamente, es importante mencionar de que uno de los temas que se tratan en las capacitaciones que damos como fundación es el manejo de conflictos. Conflictos que se presentan con padres, con alumnos. Y es importante saber desde ese punto de vista cómo el docente maneja esos conflictos y cuál es la injerencia que puedan tener los padres dentro de ese conflicto y hacérselos saber por sobre todas las cosas. Estoy de acuerdo en que el docente tiene una agenda muy cargada, está muy cargado con diferentes situaciones que se presentan todos los días, pero muchas veces también se da en esta situación donde el padre quiere entrar en acción, quiere apoyar, quiere ver cómo, pero capaz y necesita una directriz también de parte de la institución educativa. Ahora, voy a lanzar dos preguntas al panel, a ver si están listos. ¿El docente tiene la obligación de capacitarse, sí o no, María Sol? Bueno, yo como docente tengo que capacitarme. ¿Por qué? Porque los tiempos cambian y yo no me puedo quedar en lo que aprendí hace cinco años en la universidad. Yo tengo que ir al pie de cada avance, de cada progreso, porque la tecnología hoy en día vuela. Entonces los niños también están en eso, los jueguitos, todo eso. Entonces, como docente yo debo estar al tanto de lo que estamos pasando hoy también. Entonces, yo creo que estoy obligada a capacitarme. Ahora, ¿y los padres? Atención, esto puede contestar cualquiera. ¿Tiene la obligación de ir a las reuniones de padres? ¿Tiene la obligación de estar pendiente de lo que sucede con su hijo en el colegio, sí o no? A ver. Claro que sí. A ver, hablen, hablen. No solo del papá, sexo masculino. Sí, pero también, Juan, es muy importante eso, porque eso eleva la autoestima del niño. El niño sufre mucho o las niñas sufren mucho cuando los padres no están. ¿Y quién es el que tiene que quedarse ahí a consolar? Es el profesor. Entonces, yo creo que eso es fundamental, Juan. ¿Y qué hacemos con los padres que no quieren entender eso, Loida? Y conversamos con ellos. A mí me toca vivir eso todos los días cuando llamamos a los padres generalmente para informarle de lo que sus hijos comentaron en los cuestionarios que ellos llenan cuando los compañeros se van a dar las charlas de prevención. Generalmente ellos dicen, no tengo tiempo, tengo que trabajar, yo tengo que llevar alimento a mi casa. Y yo le digo, ¿por qué esperar a que las papas quemen para que usted pueda acudir? ¿Por qué tenemos que decirle, mira, su hijo se suicidó o se cortó, está a punto de hacerlo? ¿Por qué esperar que se destape la olla, como se dice muchas veces? Por favor, querido padre, una vez que te llamamos o que te llamen en el colegio, acudí porque queremos prevenir, queremos salvar. Y este mensaje no va para todos, pero va para el papá. Dejan a todo el fútbol un ratito, el chupi, la reunión de amigos, suspender, andar al colegio. Y para las madres que se la pasan en Facebook la mayor cantidad de tiempo o reuniones de amigos, por eso no va para todos. Inviertan su tiempo en la educación, porque la educación es un trabajo de equipo entre todos. O si no, estamos matando a nuestros docentes, pobres docentes. Por eso valoro a cada docente que se preocupa por cuidar y correr la milla extra. Y hoy vamos a hablar acerca de eso en el programa. Pedro, la gente, ¿cómo hace para comunicarse? Por supuesto, pueden escribirnos a Salvando Vidas Paraguay en Facebook. Estamos saliendo en vivo a través de nuestras páginas en Facebook. También pueden escribirnos al WhatsApp 0986-964-026. Muy bien, breve corte y ya estamos nuevamente aquí en Salvando Vidas. Muy bien, estamos nuevamente aquí en Salvando Vidas. Hoy el tema que estamos tratando, educación en manos de todos. Pedro, la gente, ¿cómo se comunica? Que nos envíen mensajes de WhatsApp, Facebook, correos electrónicos, de todas las maneras. Así mismo, la gente puede escribirnos a Salvando Vidas Paraguay en Facebook. También en Instagram, arroba salvando vidas PY. Y en el WhatsApp, por supuesto, 0986-964-026. Comentanos desde dónde nos estás viendo. Muy bien, señores. Hay un material que el equipo ha preparado sobre el trabajo que realizan las ACES, que serían las cooperadoras de padres, ¿verdad? En pocas palabras para que ustedes lo entiendan. Vamos a este informe. ¿Qué es una asociación de cooperadora escolar? Las Asociaciones de Cooperaciones Escolares, ACES, son organizaciones sin fines de lucro, con objetivos definidos, conformadas al amparo de sus estatutos sociales y de lo establecido en el Código Civil Paraguayo, y estará conformada por padres de familia o tutores que voluntariamente integran una comunidad educativa. El objeto de las ACES es la de cooperar con el Estado en forma participativa y organizada a fin de contribuir al desarrollo y el mejoramiento de la calidad de la educación. ¿Dónde fija domicilio la cooperadora escolar? Para todos los efectos legales, la Asociación de Cooperadora Escolar fijará domicilio en la institución educativa donde coopera. ¿Quiénes integran una cooperadora escolar? La Asociación de Cooperación Escolar ACES será integrada únicamente por padres, madres, encargados o tutores de los alumnos matriculados en la institución educativa correspondiente. Las tutorías deberán ser declaradas por la autoridad competente y con dicho documento el niño o la niña podrá matricularse en la institución educativa. Se entienden por encargados las personas que tienen a su cargo al niño o a la niña, caso particular de los tíos, abuelos, criados por familias. Constitución, registro y reconocimiento. Las ACES se constituyen por libre voluntad de sus socios expresados en estatutos sociales, transcriptos en escritura pública e inscripción en el registro correspondiente. La ley número 4853-2013 es la que regula la conformación y organización y funcionamiento de las asociaciones de cooperación escolar en las instituciones educativas del país. Muy bien, ya estamos nuevamente aquí en Salvando Vidas. Un excelente informe de nuestro compañero Pedro, donde nos explicaba sobre la importancia de las ACES, que muchas veces se desconoce. Existe una organización, creo que es parte del ministerio por supuesto, donde con esta organización podemos trabajar en conjunto con la educación. Pedro, háblame un poquitito de eso. Totalmente, son asociaciones de cooperadoras escolares, son las famosas, anteriormente conocidas como comisiones de padres, que están para el apoyo al trabajo escolar. Son autónomas dentro de cada institución educativa, tienen su ubicación dentro de la institución educativa exclusivamente y trabajan en conjunto con la dirección, por supuesto, en pos del beneficio de la educación y de dicha escuela o en el colegio que le toque trabajar. Pedro, me estabas contando la vez pasada que te encontraste con el ministro de educación, el señor Eduardo Peta, y te habló acerca de un proyecto que está queriendo reactivar, llamemos así reactivar o potenciar sobre este punto, ¿verdad? Por supuesto, el trabajo en conjunto. Estamos hablando porque por un lado está el trabajo escolar, el trabajo de los docentes, la coordinadora, la dirección, pero por otro lado están los padres de familia, que también pueden aportar mucho a la educación. Entonces, está hablando el doctor Eduardo Peta desde el punto de vista de una mesa de trabajo que se quiere potenciar en cuanto a las relaciones que hay, por un lado padres de familia, por otro lado la escuela, el colegio, y en conjunto unir esfuerzos de modo a beneficiar a los chicos. Totalmente. Y ahora quiero presentar a dos invitados. Esta es la imagen que queremos que recorra todos lados. La profesora, en este caso directora, y una representante de las madres de una escuela. ¿Entienden? Juntas, trabajando, desde la institución y desde la casa. Por eso vamos a dar la bienvenida, hoy está con nosotros la licenciada María Silvia Mesa. Tiene 26 años en la educación. Ella es directora del colegio Chaco Paraguayo. Bienvenida. Buenas tardes. Es un placer saludarla. Realmente es la escuela básica número 221 Chaco Paraguayo. Soy la directora de la escuela. De la escuela. A la noche es el colegio Chaco Paraguayo. Ah, muy bien. Muy bien. Y estoy muy agradecida por este pequeño encuentro que vamos a tener hoy. Acompañada por una madre de familia, es la representante de mi escuela, cuyos padres han elegido a esta persona y pusieron su confianza. Y esa es la idea y me gustaría que realmente esto se vea en todo el país que sí se puede trabajar. Totalmente. Escuela, familia. Es como lo estamos haciendo en esta escuela. Totalmente. Ahora vamos a dar la bienvenida a la señora Dora Elizabeth Leizamón, elegida por los padres. Te felicito. Los padres casi no están en el colegio, en la escuela y vos te pusieron esa responsabilidad. Sí, la verdad. Es un placer estar acá y vamos a ver cómo hacemos para seguir adelante con todo. Muy bien. Directora, hábleme un poquitito del trabajo que usted lleva adelante. ¿Cuántos alumnos tiene en el turno mañana y tarde? Hablemos de escuela primero. Sí, varios. Ha aumentado notablemente hace varios tiempos ya, un buen año, esta institución venía pasando por una situación crítica en donde estaba encargada de despacho a la mañana una persona, a la tarde otra, lo cual había conflicto dentro de la institución. Soy pobladora de esa institución. Estoy hace 23 años en el barrio y prácticamente opté, concursé, gané el concurso y dije sí se puede y se puede hacer esto. Y con todas las ganas del mundo comencé a soñar porque sí se puede. Totalmente, totalmente. La vida institucional de esta escuela, 70 años. La primera escuela de la comunidad y vamos a decir que tiene una historia ya pasada por muchas cosas. Pero sí se puede. Sí se puede. Se puede con los chicos. Son chicos maravillosos lo que tengo a quienes les amo. Así como una vez le dije a mi autoridad, amo esta escuela. Voy a luchar por esta escuela y voy a hacer todo lo posible. Y hoy día eso se está viendo. Y gracias al apoyo de la comunidad, de los padres, incluso los exalumnos. Estamos de fiesta, estamos moviendo de aquí para allá, haciendo actividades. Hay mucha ansia de volver a reunirle a esa gente que fueron parte de esta escuela. Totalmente. Ustedes vieron con la pasión que habla la directora, como una directora ama la educación de tus hijos. Y ella no tiene un parentesco de sangre con tus hijos. Simplemente es la mamá que está a cargo de esa escuela, llamémosle así, la directora, y está hablando con tanta pasión. Eso te tiene que desafiar y motivar a involucrarte en la vida institucional de tus hijos, ¿verdad? Hay muchas actividades. Por eso la educación es un compromiso de todos. Directora, mencioname en estos 20 y algo de años que estás ahí, no importa directora o profesora, yo sé que concursaste. Mencioname los problemas que te encontraste con los alumnos. Así, vamos a hablarle a la teleaudiencia directamente con qué tuviste que lidiar. No para ser directora, sino el problema de los adolescentes. Docente de corazón. Docente de corazón. Estuve en instituciones públicas, privadas, subvencionadas, religiosas, católicas, no católicas. He pasado por todos los estamentos y es estar al lado de ese niño, de ese joven, ponerte en el zapato del otro, saber las necesidades y por sobre todas las cosas, sí se puede salvar vidas. Estando ahí, escuchando, encaminando y grandes son las sorpresas. ¿Qué te encontraste ahí adentro? ¿Bullying? ¿Abandono? Eso es lo que quiero que me mencione. De todo. De repente hubieron muchos abandonos. ¿Abandonos? Abandonos. Abandonos en el sentido no económico de muchos, sino en el acompañamiento, en esa calidad de hora. Yo estoy con mi hijo, estoy conversando, estoy asistiéndole como padres y he buscado estrategias, bastante, para poder unir a esos padres con sus chicos de tal manera a que haya esa familia. Porque eso es lo que más me preocupa de nuestro país, el quiebre actualmente que hay como familia. Porque es tanto el día a día que papá y mamá tienen que salir a trabajar y muchas veces esa calidad, ese chiquitito de estar con tu hijo, ya no se puede. Vienen cansados, llegan a la casa y son chicos que quieren ser escuchados, son chicos que quieren compartir. Entonces, estamos en eso, hacemos esa actividad. Y he encontrado chicos con posibles abusos sexuales, bullying, de todo. De todo. A lo largo de mi año de docente, de todo. Profesora, ¿y cuánto tiempo le dedicas a atender a los padres en el día? Estás de la mañana hasta la tarde, ¿verdad? Yo sé que tenés que atender a los profesores, tenés que ir clase por clase, pero ¿qué tiempo tenés para hablar con los padres? ¿Te pones en el portón para saludarlos o ellos vienen a tu oficina, toman mate juntos, tienen reuniones semanales? ¿Cómo es tu trato con los padres? Bueno, yo llegué a esta institución que sinceramente no confiaba en su autoridad. Entonces, el desafío era mayor. Lo primero que hice la primera semana es colocarme en el portón de la escuela. Y era, buen día, ¿cómo están? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, señora? ¿Cómo está? Hola, mi hijo. Era constante. Luego fui aula por aula y empecé a decir la importancia que tiene uno el de saludar. Incluso que el saludo abre puertas, abre caminos. Entonces, es importante, vamos a saludarnos. Para mi sorpresa, hace poco fue mi cumple. Ah, muy bien. Y fue un festejo enorme. 49 años. Pero usted es joven todavía. Muy bien. Y cuál fue la sorpresa que ese día todo el mundo saludando. Ese fue el regalo más grande que tuve. Y hoy día los padres, ¿qué tal? ¿Cómo está Dire? ¿Qué tal estás mi Dire? ¿Cómo está? Hola Dire, hasta mañana Dire. Es increíble lo que se logró. Es tu familia. Es mi familia. Le quiero muchísimo a cada uno. Ellos saben. Y prácticamente horario para atenderle a los padres. Ellas saben. Se acercan. Y ahí estoy. A punta del cañón, como se suele decir. Hay veces hasta descuido mi hora de almuerzo, lo cual tengo que atender un poquitito también el tema de la salud. Claro, no es un poquitito. Hay que darle atención. Claro, claro. Pero tanto me apasiona que yo digo, si una persona viene, se acerca junto a vos, es porque necesita esa ayuda, esa escucha. Y si yo puedo ayudar a alguien, soy la persona más feliz. De esa manera es como yo puedo vivir mi profesión y yo sé que se puede hacer el cambio. Totalmente. ¿Qué opinan de la labor de la directora? Vieron con tanta pasión. A ver, María Sol, vos como docente, qué pasión. Y yo les puedo decir que nosotros en estos últimos dos años hemos capacitado más de 9000 docentes por año. Y todos tienen la misma pasión, ese amor. Falta que los padres entren en la cancha. ¿Verdad, María Sol? Así mismo es Juan. Yo siempre comparto con directoras cada día en una escuela diferente, ¿verdad? Y yo les digo a ella, ¿qué vocación tiene directora? Porque con tanta pasión habla usted que se adecua a la situación de cada niño. Y eso es grato ver. Entonces, ¿qué siente el niño? ¿Se siente protegido? Porque desde la dirección está alguien que va a ayudarle. Entonces, yo siempre valoro ese trabajo y les digo a ellas, ya he compartido con ellas justamente con el proyecto Yo Amo la Familia. Ah, qué bueno. Yo le digo a ellas, le dije, qué lindo directora ver así gente que ayude a esos niños que tome esa labor importante. Totalmente. Bueno, yo quiero ir a un breve corte y enseguida vamos a hablar con la representante de los padres en este momento. Así que enseguida volvemos. Y la librería Vuelva a Soñar te espera con artículos nuevos, nuevitos, que son parte de nuestros proyectos. Artículos de merchandising, remeras, wampas, hopis y mucho más de las marcas. Yo amo a la familia, salvando vidas. Visitanos en nuestro local ubicado sobre la avenida Luis María Ergaña, esquina Cacique, Sepe, en la ciudad de Lambaré, a pasitos de la municipalidad local. La librería Vuelva a Soñar, generando el hábito de leer. Muy bien, seguimos salvando vidas. Recién estábamos hablando con la directora que hoy está con nosotros. Y la misma pasión de ella, sé que tiene la mayoría de los docentes y llevan muchos años, 20, 25, inclusive ellas tienen la oportunidad de ver los que sus alumnitos hace 20 años. Hoy ya son todos señores, casados, en profesión. Y bueno, se pueden sentir orgullosos en decir, yo fui directora, yo fui profesora de ese o esa joven, ¿verdad? Pero la lucha hoy está en la casa, en los padres. Los padres muchas veces no están presentes en la educación de los hijos. Y muchas veces no están, no porque no pueden. Si no pueden realmente es comprensible algún viaje o horario de trabajo. Pero muchas veces no está en la prioridad nada más de los padres. Torneo de fútbol, jamás van a faltar. Reuniones, jamás. Telenovela, justo a la hora la profesora puso en la reunión de padres. Entrevista de padres, ese ha de ser un problema. No sé si vienen todos también. Entonces vamos a hablar con la representante de los padres. En este caso ellas tienen una muy buena comunicación. Pero ¿cómo es tu trabajo con el resto de los padres? Es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil. Porque uno luego no tiene hora, no tiene tiempo. O si tiene tiempo, no hay clase o la profesora ya se fue. Es muy difícil contactar con todos los padres. Ni en el grupo de WhatsApp. Ni en el grupo de WhatsApp. Ni en el grupo de WhatsApp. Y todo lo que se dice en el grupo de WhatsApp. Sí, no leen o no revisan o porque no tienen saldo. No tienen saldo, ¿verdad? ¿Y cómo haces? ¿Tenés hijos? ¿Cuántos hijos? Un hijo tengo. Un hijo. Un hijo. ¿Y sos ama de casa o estás trabajando aparte? Ama de casa y trabajo también aparte de fuera otra vez. ¿Y qué tiempo le dedicas a la institución? Ay, toda la mañana. ¿Toda la mañana? Toda la mañana durante que él está en la escuela, yo. ¿Te quedas ahí? Sí. ¿Y qué haces durante toda la mañana? Ay, me voy, hablo con la directora, converso, hablamos con algunas mamás que necesitan, no sé, ayuda, que necesitan hablar con nosotras. Estamos para todas. Ah, muy bien. ¿Cómo voy a ir a la escuela? ¿Cómo voy a ir a la escuela? Muchas veces ellos pueden tener un concepto que la escuela no me apoya y vos les decís, ¿cómo no le va a apoyar? Sí, hicimos esto y no vinieron. ¿Te toca hacer ese rol? Sí, muchas veces ya, como miembro de GIE también, sí, me toca. ¿Y ustedes, como padres, qué piensan sobre el bullying? ¿Qué están haciendo para prevenir el bullying en la escuela? Como padres, ¿eh? Porque los directores todos los días están capacitados, están, tienen un protocolo de acción que viene de parte del ministerio, ellos están. Pero ustedes, los padres. Y estamos tratando, o sea, que estamos trabajando en eso también. ¿Pero qué están haciendo? Y estamos haciendo, o sea, que nos vamos al psicólogo con los niños y le orientamos también en la casa que no le hagan eso, que no le hagan bullying a los demás, porque a ellos tampoco les va a gustar que se le haga. Totalmente. Y ustedes hablan con los alumnos en el recreo también. También. Bueno, entonces, a ver, ¿actividades que desde el colegio están organizando ustedes como comisión de padres? Y estamos con muchas actividades. Ahora que va a llegar los 70 años la escuela, estamos... Están en los 70 años de la escuela, ¿eh? 70 años. Bueno, ¿qué están preparando? Contame. Y primero el desfile. El desfile. El desfile. ¿Van a desfilar por el barrio o van a salir a algún lugar? ¿Cómo va a ser? Ahí a la cuadra, ahí en la cuadra. A la cuadra. En la... Ok. ¿Y otra cosa? Y ahí tenemos una apoyada también que estamos organizando para el desfile también. ¿Y qué faltan del colegio? Vos como padre, en este momento te está viendo el ministro o alguien del Ministerio de Educación que no sea la directora, porque la directora sabe sus necesidades, esa gente, ella también pide. Pero vos como mamá y en representación de todos los padres de tu escuela, ¿qué le pedís al Ministerio de Educación en este momento? Ay, tenemos tanta necesidad en la escuela. ¿Me mencionás? Primero, no tenemos ni matafuegos. Con eso ya te digo todo. Ok. Matafuegos. No tenemos ni el tema del baño y eso. Desastre. También. El tema del baño. Sí. Que la directora suele mandar a arreglar de su bolsillo, como se dice, ¿verdad? Y después no tenemos fondo para nada. No tenemos... Ni para mandar a cambiar el foco no tenemos algunas veces. Y ustedes como padres, ¿no les parecería interesante organizarse, hacer actividades? Ustedes arreglar el baño. Yo sé que es una responsabilidad del Estado, primeramente, pero si ellos no lo hacen, ustedes conviven todos los días con sus hijos en una situación así. ¿Y qué posibilidad hay que ustedes como padres se organizen? Y si el Ministerio no lo hace, háganlo ustedes rápidamente. ¿No lo quieren hacer los padres o responden? Si ustedes llaman, vienen. Y algunas veces se van. Respondemos. O sea que la mayoría responde, pero todos, todos no tampoco. Todos tampoco no. Y después sí se quejan. Sí se quejan. Para eso sí, rapidísimo. Y si hay algún problema, toda la comunidad viene. Toda la comunidad. Y siempre la directora tiene la culpa, lastimosamente. La directora y la profesora. La directora y la profesora. Sí. Entonces, ¿por qué le decías a los padres? Y quiero que ahora le mires a la cámara, mira a la cámara y le dices, hablale como papá, como mamá en este momento, a tus pares en este momento. ¿Qué hay que hacer para acompañar y poder decir la educación, compromiso de todos? ¿Cuál es la cámara de la señora? Ahí, ahí está la cámara. Y que se acerquen. Y que se acerquen a las instituciones. Que se acerquen, que vean qué le falta a su hijo, en qué le puede ayudar a la profesora, a la directora. Que se acerquen. Es lo único que le puedo decir. Que se acerquen. Muy bien. Ella lo da con su ejemplo porque ella está todos los días en la escuela apartando su tiempo para acompañar a la directora para llevar junto la educación. ¿Verdad, Pedro? Yo quiero preguntarle a la directora cómo hizo para lograr ese trabajo conjunto con la comisión de padres. Porque justamente estábamos hablando también con otras directoras y decían, se ha vuelto un problema. Incluso algunos han llegado hasta los conflictos legales entre institución educativa y la comisión por diversos problemas. Porque uno está de acuerdo con el otro, el otro. Y se crean problemas y al final en vez de beneficiar al alumnado, le perjudica. ¿Cómo hizo directora para lograr este trabajo en conjunto con la comisión de padres? Realmente un trabajo súper difícil. Vengo en una comunidad bastante conflictiva, en donde realmente estaba un hace que tuvo mucho inconveniente, pérdida de dinero incluso. Entonces, estaba instalada la desconfianza de todos los padres. Y es prácticamente de a poco, a través de mi gestión, no con palabras, con acciones, demostrar de que sí yo estoy allí, de que sí amo a la escuela, de que nadie me puso allí, que yo concursé, gané el concurso y estoy ahí porque quiero. Y poco a poco fui ganando la confianza de los padres, pero a través de la acción. A través de la acción, claro. Porque eso es lo que más necesitan ellos, ver, ver de que eso se está haciendo, de que la parte visual, como dice aquí la señora, el baño, hacemos actividades, algunos participan, otros no. Pero para mi sorpresa, cuando hice en la reunión general hace poco, 60 padres de los 516 que tengo, me dijeron, sí, queremos hacer hace directora. Ese día, gloria al Señor, fue mi palabra. Porque es algo soñado para mí. Quisiera realmente hacer, pero hacerlo de buena manera. No hacerlo rápido, vení fulano, vos mi presidente, vos mi vocal. No, 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 no. Hacerlo como corresponde. ¿Cómo tiene que ser? Siguiendo los pasos, teniendo un estatuto que tenga una personería jurídica, demostrarle a esa gente que sí se puede, yendo por el buen camino. Y a través de eso, los chicos van a ser los beneficiados. Totalmente. Todos los beneficiarios van a ser los niños. Y ahí podemos decir, la educación es de todos. La educación es de todo, es de todo realmente. Hay dentro de la comunidad que ni siquiera son padres de familia y están colaborando. Están colaborando, vienen a limpiar, baldeamos, me traen algo, de repente libros, bolsa de basura, y yo siempre agradecida. Y cuando me vuelve a traer, le agradezco muchísimo. Cuando usted quiera, esta es su casa, pase. Entonces, esa es la forma en que voy trabajando. Y la educación realmente es de todo. Está el ministro de educación en este momento que seguramente va a estar mirando esto. Y es mucha la necesidad que tenemos. Y está muy, muy, muy por debajo la imagen de los docentes, cosa que me preocupa bastante. Soy una persona exigente, no voy a negar. Quiero lo mejor para todo, pero estoy ahí al lado de mi docente, que si ellos necesitan, también está el ser humano. Claro. Entonces, la educación es de todo, no solamente de los padres. No culpemos maestros a los padres. Los padres no culpemos a los maestros. Tratemos de trabajar juntos, que eso sí se puede. Se puede. Muy bien. Gracias por estar. Vamos a terminar este bloque de esta manera. Vamos a ponernos de pie. Entonces, miren esta imagen. Atención. Directora, aquí la que nos representa a las madres, que son los padres. Y yo que estoy conduciendo con ellos, nos tomamos acá los tres de la mano. Esta tiene que ser la imagen de todos. La educación es compromiso de todos. Directora, profesora, padres de familia. Así que gracias por estar. Muchas gracias. Después nosotros con esta imagen vamos a recorrer por todos lados. Y espero que sigan adelante y con esa misma pasión de siempre. Muchas gracias. Muy bien. Gracias por estar con nosotros. Pedro, contigo. Para el desayuno o la merienda, quiero recomendarte la leche en polvo trébol. Un producto ideal para disfrutar en la casa, la oficina, los viajes o a donde vos quieras, gracias a su practicidad. Leche en polvo trébol es más cómoda para llevar, muy fácil de preparar y tan rica como la de siempre. Probó hoy mismo leche en polvo trébol con la garantía de la cooperativa Shorty Ser. Volvemos en instantes. Muy bien. Seguimos salvando vidas. Y algunos decían, qué linda imagen para cerrar el bloque con los docentes, ¿verdad? Totalmente. Pero te gustó esa, Pedro, ¿verdad? Eso es lo que refleja el tema de hoy. Educación en manos de todos. Pero agarrarnos de la mano. Totalmente. Familia, escuela y también en representación de las organizaciones que estamos trabajando en pos de la educación. Estuvimos hace poco en Encarnación, también en Corón del Bogado, pero en este momento queremos mostrar imágenes, Pedro, de lo que ocurrió en Encarnación. ¿Cómo se planificó eso y qué sucedió en una jornada de un día? Una jornada intensa realmente, desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde, con temas realmente muy buenos. Ahí las imágenes van a ver y testimonios de docentes que participaron en esta capacitación. Muy bien. Vamos a esta Encarnación. Con respecto. Con respecto a la conferencia me parece muy interesante, con temas sumamente relevantes, teniendo en cuenta que los docentes más que todo son seres humanos, primero, y somos seres integrales. Necesitamos desarrollarnos a nivel personal para poder brindar un mejor servicio a todo lo que es la comunidad educativa. Porque no solamente estamos trabajando con nuestros niños, con nuestros jóvenes, estamos trabajando con las familias. Con respecto a la conferencia, manifiesto mi contento y mi alegría por tan hermosa jornada. Es la segunda vez que estoy participando y en realidad muy enriquecedora para fortalecer nuestra gestión desde el rol que cumplimos. Entonces, agradezco mucho al Ministerio de Educación y Ciencias, a la Dirección Departamental, a Fundajoven, por esta oportunidad que tenemos los docentes de conocer más aún sobre todo lo que implica nuestra juventud hoy. Más que fructífera y muy contenta de participar de esta maravillosa jornada. El año pasado participé justamente de esta conferencia. Yo vine con un caso el año pasado de una niña de 12 años que me había manifestado que su abuelo sobre el astro en realidad quería abusar de ella. Hicimos todo el seguimiento en la CODENI y luego los padres de alguna manera obligaron a la niña a decir lo contrario. Entonces quedó ahí. Entonces yo dije ya no voy a meterme en problemas ajenos, no voy a ayudar más. Luego asistí a esta conferencia y me di cuenta de que no, que mi trabajo no terminó ahí. De que yo no puedo dejarme, no puedo dejar a esa niña que quizás yo soy la única persona de quien ella depende y a quien pueda ayudarla, ¿verdad? Entonces me dieron aquí una, manifesté eso aquí y me dieron un consejo, ¿verdad? Entonces yo me fui, apliqué eso con esta niña y me funcionó, tuvo la ayuda que necesitaba y gracias a eso hoy estoy mucho más animada para ayudar a mucho más jóvenes. Muy bien, gran trabajo de todo el equipo en la Ciudad de Encarnación, muchos docentes satisfechos. La conferencia trató sobre el tema bullying, abuso sexual, valores y liderazgo, Pedro, y resolución de conflictos. Así mismo, también se habló de suicidio y liderazgo, dijiste bien, sobre temas realmente actuales, decían los docentes, temas actuales que necesitamos saber porque imaginate Juan y audiencia, cuando un docente está en clase y está dando matemáticas y viene un chico y le dice he sido víctima de abuso sexual. El docente dice, ¿qué hago en este caso? Lo primero que se le ocurre es llevarla a la dirección y que vuelva a contar toda la historia y decía también personas referentes que no hay que revictimizarla, hay que saber manejar esa situación. Todo eso se habló en las conferencias y los docentes salieron muy satisfechos. Juan Chávez, esto beneficia mucho al docente. ¿Cómo ayuda estas conferencias al docente para luego llegar a los alumnos, a los padres? Le ayuda a canalizar, Juan, porque uno tiene que estar preparado para asumir estos roles, porque el docente lastimosamente a veces asume el rol de mamá o el rol de papá y si uno no sabe canalizar esta situación, realmente tiene su consecuencia y a veces sin darnos cuenta esa consecuencia el docente paga en su casa también. ¿Por qué? Porque uno si no sabe cómo direccionar todos estos temas, cómo canalizar, le puede perjudicar. Y lo triste de todo es que los docentes nunca se tienen que poner nerviosos, ¿verdad? O cuando se quejan, los padres le vienen, le atropellan, pero estas capacitaciones, Juan, le van a ayudar también a acercarse al alumno, también a ponerse en el lugar del alumno, porque no es fácil. Cada casa es diferente y cada caso es diferente. ¿Por qué? Porque no solamente vienen casos de bullying, de cutting, cuando uno ya toca esos temas, está tocando prácticamente un trabajo con más de 30 personas dentro de un curso y eso es realmente difícil. Entonces, al docente tener este tipo de capacitaciones le capacita, le ayuda y también le ayuda a canalizar todas estas situaciones y también derivar estos problemas. Totalmente, lo y de ahí a los padres. ¿Cómo ayuda una capacitación así a los padres, el beneficiario final? Juan, le ayuda bastante porque de esa manera ellos pueden abordar el problema por el cual están pasando. En primer lugar, muchas veces cuando ellos reciben esta capacitación se dan cuenta o viene a su memoria, como dicen muchas veces ellos, que han pasado también por situaciones similares. Entonces, nos toca trabajar en primer lugar con ese padre que está comentando o le vienen recuerdos por el cual ellos pasaron una situación así. Entonces, como que le lleva a solidarizarse y a comprenderle mejor a sus hijos, ya que de esa manera también ellos saben cómo sostenerles emocionalmente. María Sol, vos como profesora, docente, ¿qué le decían los padres en este momento? Sí, Juan. Bueno, yo como docente les diría a esos padres que estén ahí con los docentes porque muchas veces los docentes le están diciendo a ellos y los docentes están día a día compartiendo con ellos y luchando para que los chicos logren los fines académicos. Entonces, muchas veces los padres dan la espalda. Entonces, el docente se siente muchas veces desganado, sin motivación. Entonces, ellos necesitan también herramientas para poder, digamos, sobrevivir cada día, ¿verdad? Entonces, yo les animo a ellos a que se pueda porque la educación está en manos de todos, no solamente en los docentes. Totalmente. Gracias a todo el equipo. Ustedes han hecho un excelente trabajo también. Muchos de ustedes están apoyando a los docentes con Yo Amo a la Familia. ¿Cómo te reciben las directoras cuando llegan ustedes con Yo Amo a la Familia? Rápido, María Sol. Así mismo, me reciben con motivación y eso a mí me da grata felicidad, ¿verdad? Me dicen gracias porque ahora sí voy a saber cómo ayudarle a mi niño porque muchas veces él me decía esto, esto, y yo no sabía cómo orientarle. Entonces, ellos se ponen felices y ellos también están contentos en las charlas, muchas veces riéndose, bailan, juegan. Entonces, a mí me encanta que ellas sean así y nos reciban de esa manera. Si los padres quieren hablar en este momento, ¿dónde acuden, Loida? Le invitamos a cada padre que pueda dirigirse hasta el Centro Integral Vuelva a Soñar. Estamos en la ciudad de Lambaré, en la dirección avenida Luis María Argaña, casi casi que sepe. También puede visitar nuestras redes sociales. También nos puede llamar al 0981-546-541. Y con gusto le vamos a estar atendiendo e informándole de todos los servicios que tienen en el Centro Integral. Adolescentes que necesitan ayuda, Juan Chávez, los sábados, ¿dónde y en qué lugar? En Salvando Vidas, en el Centro de Convención Vuelve a Soñar. Y Luis María Argaña, casi casi que sepe. Invitamos a todos los padres también que quieran acompañar, porque realmente los temas que tocamos son muy adecuados a los adolescentes. Sería bueno que los padres se integren también. Claro que sí, Juan. Pedro, Salvando Vidas y el resto de los proyectos que están a disposición de los colegios. Todos, todos a disposición. Nosotros sabemos que los docentes están necesitando también de ese apoyo del sector privado. Ahí estamos con la Fundación Funda Joven. Pueden llamarnos, 308-205, o visitar la página fundajoven.org para enterarse de todos los beneficios que pueden tener. Y en las redes sociales también. Por supuesto. Salvando Vidas Paraguay, Fundación Funda Joven. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. La educación en manos de todos. Estamos comprometidos. Queremos ser parte de los padres, de los jóvenes, de los adolescentes, de la educación. Estar al lado del docente, al lado del ministro, de todas las supervisoras. Estamos comprometidos también con el programa Salvando Vidas. Muchas gracias. La educación, compromiso de todos. Chau. Chau.